Música Hace pocos minutos terminó ya una reunión con delegados de la alcaldía y representantes del gremio en donde en este momento se levantan todos los puntos que teníamos de bloqueo de los cuales estábamos desde esta mañana y en donde en este momento lo que se inicia es una marcha pacífica por la ciudad en este momento ya los compañeros todos están dirigiendo hacia la calle 60 para analizar el documento y los compromisos que se dieron el día de hoy para con el gremio y para con la nueva administración municipal en este momento ya los vehículos nuevos empiezan a retirarse de los puntos y todos van con rumbo hacia la calle 60 con carrera quinta en este lugar donde aconteció esta mañana algunos desórdenes provocados más por la fuerza pública que por el mismo gremio amarillo de la ciudad de Ibagué Música Música